www.feyyaz.com www.feyyaz.com ¿Nos abrimos? ¿Nos abrimos para acá? Sí. ¿Un poco para que hagan la foto? Sí. ¿Ole a la foto? Nada más arriba. ¿Seguimos por acá? Todo para atrás. Vamos un poco más rápido para atrás. Por favor. ¿Por qué? Por favor. ¿Qué? ¿Seguimos. Gracias. Un saludo. De la mano. Gracias. Gracias. Gracias.